No existe un momento del día que me ama a ti El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí A mi bella melodía En que no soltas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que no me quiero Y yo quiero Para que me guarda Para que me consuelo Si no estás tú también Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Si no estás tú Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Adiós